Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal, yo soy San, hoy les traigo un nuevo video, en este caso tercera parte de top posibles fichajes de la Liga Argentina, top 10 posibles fichajes de la Liga Argentina, incluye fichajes de los equipos más grandes, Boca, San Lorenzo, River, Independiente, Racing, vamos a tener fichajes también de equipos no tan grandes como es el caso de Belgrano, muy interesante. Gente, les voy a dejar en la descripción obviamente a todos, para los que no vieron es la primera vez que ven un video mío o los que no vieron la segunda y primera parte de este top 10, muy pero muy interesante gente, pásense, se los dejo en la descripción porque es completamente recomendado porque ahí tenemos fichajes que como digo siempre en estos tops son fichajes que son rumores, fichajes ya confirmados, casi hechos o fichajes que veo pocas posibilidades, rumores, pero que igualmente los traigo porque es lo que está corriendo actualmente en las noticias y en todo lo referido al mundo deportivo. Vamos a arrancar con el puesto número 10, un fichaje que se viene de hace bastante tiempo que es el caso de Víctor Salazar a River, lateral derecho de Rosario Central, está bastante interesado River, es la realidad, fue de muy buen semestre, casi podríamos decir de muy buen año en Rosario Central, pretendido por River, yo creo que ahí es bastante difícil, primero porque la diferencia de Central no tiene intenciones de vender, juega desde el punto local, menos es el caso de Salazar, hubo bastantes problemas entre Central y River por este jugador que se pagaba la cláusula, que no la pagaban y además porque finalmente el lateral derecho de River, el cual iban a suplir con Salazar, que es Gaby Mercado, parece que se quedará finalmente y se cayó su pase en el Monterrey, así que creo que posiblemente este pase se termine no haciendo, aunque nunca está nada dicho gente, el mercado de pases es muy dinámico, cambia un día se hace, un día no, habrá que esperar, pero este es mi puesto número 10. Vamos a pasar, ah y aclaro que es una carta bastante interesante para Ultimate Team, una carta que podría estar bastante chetada, vamos a pasar con el puesto número 9, nos vamos a encontrar con Juan Sánchez Minio, al independiente, posible fichaje, un fichaje que hace un par de días estaba casi al caer, casi hecho, pero con el correr de los días se fue disminuyendo un poco la posibilidad, muy buen jugador, gente, un jugador que me parecía muy pero muy bueno en boca, se cayó un poco su nivel, no creo que sea una carta muy interesante en Ultimate Team, pero sería un jugador que le serviría bastante independiente si llega a dar, buen volante por izquierda, puede jugar también de lateral, habrá que esperar gente, actualmente se encuentra jugando en Cruzeiro, pero su pase pertenece al Torino de Italia. Puesto número 8, Marcelo Meli, jugador de Boca, posible incorporación de Racing, la explicación es muy sencilla, sobrepoblación en el puesto en el ancazo de Boca, Meli que no tuvo un muy buen semestre que digamos, Boca que no para de incorporar jugadores también en su puesto, por lo cual yo creo que es un fichaje que si no se da por Racing, que es el que se muestra más interesado, se terminará dando por otro equipo de México, de Brasil, de cualquier lado, seguramente Meli no sigue en Boca, pero uno de los destinos posibles, por no decir el más posible, es el caso de Racing, que hasta ahora no incorporó a ningún jugador, habrá que ver, creo que le vendría bien Meli a Racing, aunque también en otros puestos debería reforzar, pero Marcelo Meli no estaría nada mal y este es mi puesto número 8. Vamos a pasar con el puesto número 7, donde nos vamos a encontrar con un arquero, en este caso Mariano Andújar a Independiente, a ver, arquero pretendido por River, también tiene muchas ganas de retener a los estudiantes, viene de jugar la última temporada allí, su pase pertenece al Apoli, la realidad es que hay posibilidades de que haya Independiente, Independiente tiene al Ruso Rodríguez y a Martín Campaña, ambos arqueros, los Independientes tienen posibilidades de emigrar, tanto el Ruso Rodríguez a Central tiene una propuesta y en caso de Campaña lo quieren de Peñarol, habrá que ver que decida en Milito cuál será titular, seguramente uno de los dos se vaya y por qué no traer a Andújar, que yo creo que ante esos dos arqueros sería titular. Lo que me llamaría la atención es que Independiente le incorpore luego de que River no pudo, por lo cual terminó trayendo al Beto Bolonia. Vamos a pasar con el puesto número 6, Cache de Morales gente, muy pero muy buen jugador, la verdad que me encanta y ahora con su vuelta a Tigre, muy buen semestre en la Liga de Quito, obviamente cuando estuvo en Tigre jugó muy pero muy bien, juega de enganche para el que no lo conozca, es la única carta que no se encuentra en Ultimate Team porque se encuentra jugando en Ecuador, creo que sería una carta interesante por Ultimate Team, obviamente imagino yo que tendría 4 skills y muy buen ritmo, buen regate, buen tiro y buen pase, así que habrá que ver, pero este fichaje sí ya está confirmado, no es un rumor, Cache de Morales jugará la próxima temporada en Tigre de Victoria. Vamos a pasar con el puesto número 5, otro fichaje ya confirmado, que es el caso de Marcos Torciglieri a Central, se había hablado mucho de Racing en un momento hasta se habló de Boca, pero finalmente Central se movió más rápido y lo incorporó, Central que también en un momento quería de Michelis, jugador no tan interesante en Ultimate Team porque en este Ultimate Team tiene 37 de ritmo, la verdad que me dio cosa ponerle tan poco y le puse 52, pero con ese ritmo no creo que vaya a ser un Central muy utilizado, pero es una muy pero muy buena incorporación para Central que posiblemente pierda Donati y por eso quiere reforzar el puesto. Puesto número 4, otro fichaje también confirmado que es el caso de Junior venir a Boca, Boca compraría el 50% de este jugador que lo acaba de comprar hace muy pocos días el Benfica, lo cual me llama la atención que Benfica lo compre para vender el 50% luego, pero bueno, así se maneja el mercado de pases hoy en día. Por muy interesante viene el salir campeón Golanus, juega por izquierda, me campeiste izquierda o extremo izquierdo, tendría estadísticas buenas, buenas estadísticas para Ultimate Team, quizás el ritmo no sea lo mejor de él, actualmente tiene 78, se lo subió un poco, pero obviamente gente como todos sabemos en los extremos es importante el ritmo, por lo cual no creo que vaya a ser una carta muy pero muy utilizada, pero buen fichaje para Boca en la realidad para jugar esta Copa Libertadores. Entremos al podio de este video de hoy, donde vamos a encontrar en el tercer puesto a Matías Suárez, fichaje de Belgrano, fichaje estrella podríamos decir, muy pero muy buen delantero gente, en una época en el Anderlecht, luego de jugar en Belgrano fue al Anderlecht, la verdad que le estaba yendo muy pero muy bien, hasta se habló en un momento de que era pretendido por el Barcelona, después su nivel un poco se pinchó, se desinfló, pero igualmente es un muy buen jugador que vuelve en un muy buen momento, a Belgrano le va a venir muy pero muy bien, delantero que no sé si vaya a ser tan interesante en Ultimate Team, porque no tiene estadísticas brutales, pero muy pero muy buen jugador para Belgrano en la realidad, así que ojalá que le vaya muy bien, y saludo grande a la gente de Córdoba y de Belgrano. Puesto número 2, Tino Costa San Lorenzo, otro que no está cerrado, pero está muy cerca de cerrar ese fichaje, jugador que viene a jugar en la Fiorentina, jugó en un montón de equipos importantes de Europa, en el Genoa, perdón, viene a jugar en el Genoa, su pase pertenece a la Fiorentina, jugó en el Valencia, también jugó en el Sescamos Q de Rusia, es un muy buen mediocampista, creo que no sé si es el puesto que tendría que reforzar San Lorenzo, que ya trajo a Colocini, que lo tenemos en una de las predicciones que ya dije que está en la descripción, pero es un buen jugador, interesante quizás hasta ahí, porque no tiene tanto ritmo, que todos sabemos es importante en FIFA, pero buen jugador, igualmente gente, este Tino Costa. Y por último, puesto número 1, en mi opinión, Daniel Torre, gente, posible fichaje de Boca, bastante avanzado, por lo que dijo el presidente de su equipo actual, que es el DIM de Colombia, hay bastante posibilidad de que pueda llegar a venir, el 5 titular de la Selección Colombia, muy pero muy buen jugador, vi un par de partidos de él y un par de videos, me encantó de verdad, con 5 y un 5 con mucha técnica y buen tiro, ojalá que sea de gente, 68 de ritmo, 75 de tiros, 73 de pase, buena defensa, buen físico, tiene un touch en este FIFA 16, obviamente su carta que hice para el FIFA 17 es un poco inferior, pero sería un fichaje muy pero muy bueno para Boca. Gente, este es mi top 10 de hoy, Terceptor 10, les dejo los demás top 10 para que los puedan ver en la descripción, les mando un saludo muy pero muy grande a todos, como les digo siempre, suscríbanse si son nuevos en el canal, déjenme un like si están siempre en los videos y en los directos, y nos vemos la próxima gente, adiós. ¡Gracias!